Loki, un poderoso dios nórdico que representa el engaño, la envidia, y el fuego, hijo de Laufei, adoptado por Odín para ser un asgardiano durante la guerra entre Asgard contra Jotuneim, antagonista principal de la película Thor y la primera película de los Vengadores, su objetivo es reclamar el trono de Asgard y ayudar al destructor de mundos Thanos porque es un villano, porque tiene un rencor hacia su hermano Thor. Hizo esto para demostrar su valía ante Laufei, Odin o Frigga. En este video te contaré su historia, en el universo cinematográfico de Marvel. Comencemos. Loki nació en Jotuneim, como el hijo del rey gigante de hielo, Laufei. Pequeño y débil para un gigante de hielo, Loki fue abandonado en un templo para que sufriera hasta su muerte. Poco después de la guerra entre Asgard y Jotuneim, Loki fue encontrado por Odín, quien lo adoptó y alteró su aspecto para hacerle parecer un asgardiano. Posteriormente, Odín crió a Loki y a su hijo biológico, Thor, con su esposa Frigga, ocultándole la verdad de su pasado a Loki por un largo tiempo. A medida que crecía, Loki siempre sintió que estaba viviendo bajo la sombra de Thor, envidiando el hecho de que Thor estaba más destinado a ser el rey en lugar de él. Los celos de Loki y su afán de ganar la apreciación de Odín alteraron lentamente su personalidad para peor. Con el tiempo se volvió distante, despreocupado y ambicioso, haciendo grandes esfuerzos por alcanzar la grandeza sin pensar en las consecuencias de sus actos. Sin interés en las artes guerreras asgardianas, Loki se interesó en la hechicería. Frigga, quien era más cercana a Loki, le enseñó todo lo que sabía sobre la brujería, y eventualmente se convirtió en un experto en el manejo de la magia asgardiana, adquiriendo la habilidad de conjurar ilusiones de sí mismo y crear armas. Frigga consideró darle a Loki su magia como una forma de demostrar su valía contra su hermano. Una vez, cuando Loki y Thor aún eran jóvenes, Loki se aprovechó del gusto de Thor por las serpientes y utilizó su habilidad para convertirse en una. Cuando Thor lo levantó para admirarlo, Loki disipó la ilusión y apuñaló a Thor, quien sobrevivió. En otro caso, Loki transformó a Thor en un sapo por un breve tiempo, que consideró divertido. En algún punto de su relativa juventud, Odín, Thor y Loki visitaron la Tierra. Allí, los asgardianos le enseñaron a los nórdicos su idioma y cultura, y le mostraron sus habilidades. Esto hizo que los nórdicos creyeran que los asgardianos eran deidades y le otorgaron a Thor el apodo de Dios del Trueno, mientras que Loki se convirtió en el dios de las mentiras debido a los diversos trucos e ilusiones que éste hacía. Loki estaba presente cuando se suponía que Thor finalmente asumiría el trono de Asgard. Antes de la ceremonia, Loki dijo que aunque a veces sentía envidia del lugar de Thor como primogénito, no había dudas de que lo quería profundamente, mientras que también él molestaba a su hermano por el diseño con plumas de su casco. Cuando Thor preguntó cómo se veía, Loki respondió que lucía como un rey. Sin embargo, la ceremonia fue interrumpida por la llegada de gigantes de hielo que Loki había convocado momentos antes, quienes irrumpieron en Asgard e intentaron robar el cofre de los antiguos inviernos para traerlo de vuelta a su mundo natal y recuperar su fuerza. Deteniendo la ceremonia, Odín llamó al Destructor, quien mató a los invasores. Loki, Thor y Odín se dirigieron a la cámara de Odín para investigar. Cuando llegaron, encontraron los cuerpos de los gigantes de hielo y los guardias asgardianos muertos. Enfurecido, Thor exigió ir a Jotunheim y atacar a los gigantes de hielo en represalia, pero Odín se negó. Thor argumentó que como rey de Asgard podía decidir sobre estos asuntos, pero Odín le dijo que aún no era rey. Loki permaneció en silencio, escuchando y viendo el resultado de su plan. Asqueado por el incidente, Thor desencadenó su ira tirando una mesa y se sentó en silencio melancólico. Loki no tardó en encontrar a su hermano y se sentó a su lado, consolándolo por su desilusión en que Odín no lo coronara como el rey debido a las acciones de los gigantes de hielo. Loki habló tranquilamente con Thor y fue capaz de manipularlo al afirmar que también estaba de acuerdo con su punto de vista de que deberían vengarse por las vidas asgardianas perdidas durante el ataque. Tener a Loki apoyándolo con su creencia de que Jotunheim debería pagar por lo que le habían hecho aumentó la confianza de Thor. Mientras Loki miraba a Thor, él decidió desobedecer las órdenes de su padre y atacar Jotunheim por su cuenta para poder enfrentarse al rey Laufey, aunque Loki afirmó que ese plan era una locura, sabiendo que Thor simplemente ignoraría sus palabras. Cuando los tres guerreros llegaron con Sif, Loki se recostó y permitió que Thor los convenciera de seguirlo en la batalla para obtener respuestas sobre por qué los gigantes de hielo los habían atacado. Loki siguió al enfurecido Thor, junto con Sif y los tres guerreros, al Inminbihor para viajar a Jotunheim en busca de respuestas. Sin embargo, justo antes de irse, Loki informó a un guardia sobre su intención y le ordenó que informara a Odín para asegurar su rescate y el castigo de Thor. El grupo fue a ver a Indal, guardián del puente Bifrost, que Loki intentó confundir para que les deje pasar, pero el portero afirmó que estaba al tanto de sus intenciones. A pesar de saber que esto estaba en contra de las órdenes directas de su rey, Indal todavía les dio paso seguro a Jotunheim, ya que deseaba saber cómo los gigantes de hielo habían entrado a Asgard sin que él lo supiera. Eindal les advirtió que si su regreso amenazaba la seguridad de Asgard, no tendría más remedio que dejarlos perecer en Jotunheim. Cuando llegaron a Jotunheim, Ogún afirmó que no deberían estar allí, pero continuaron en su misión, con Sif preguntando dónde se escondían los gigantes de hielo. Mientras exploraban el planeta, eventualmente localizaron a Laufei, quien de inmediato les ordenó que se fueran. Sin embargo, Thor exigió respuestas sobre cómo los soldados de Laufei habían entrado a Asgard para intentar robar el cofre de los antiguos inviernos. Esto llevó rápidamente a varias amenazas entre Thor y Laufei. Sin embargo, Loki, al ver que el enemigo los superaba en número, trató de persuadir a su hermano para que se retirara. Thor cedió, pero cuando decidieron irse, un gigante de hielo insultó a Thor, lo que provocó que el príncipe atacara a su enemigo con el Mjolnir, lo que desencadenó un conflicto. Los gigantes de hielo se enfrascaron en una batalla feroz contra los asgardianos, en el que Loki comenzó a luchar utilizando sus cuchillos para matar. También usó su magia para atacar y confundir a los gigantes de hielo. Eventualmente, Volstagg se lastimó cuando un gigante de hielo lo agarró del brazo y le provocó quemaduras, con Volstagg advirtiéndole a los demás de esto. Sin embargo, cuando Loki también hizo contacto físico con otro gigante de hielo, éste había quedado ileso, a diferencia de Volstagg, y su brazo en cambio se volvió azul, parecido al de un gigante de hielo. Loki y Raze se miraron por un momento antes de que Loki lo matara mientras su brazo volvía a su color normal. A medida que eran superados en número, y Fandral quedó lesionado, Loki ordenó retroceder, pero Thor se negó. De repente, Odín llegó e intentó renovar la paz entre Asgard y Jotunheim. Sin embargo, la Ufei le dijo que Thor había reiniciado su larga guerra. Odín aceptó esta desafortunada verdad y se llevó al grupo de regreso a Asgard a través del puente Bifrost. Todavía pensando en el sorprendente descubrimiento que había hecho durante su pelea contra los gigantes de hielo en la que el contacto con las criaturas no le había hecho ningún daño en comparación con Volstagg, Loki tomó la decisión de investigar más. Él entró a la cámara de Odín, donde encontró el cofre de los antiguos inviernos, y al tocarlo, la piel de Loki volvió a ponerse azul, lo que le hizo parecerse a un gigante de hielo. Sin embargo, fue interrumpido cuando Odín llegó a la habitación y le ordenó detenerse, pero cuando Loki le preguntó quién era, Odín simplemente insistió en que era su hijo, pero Loki no aceptó esto como respuesta y exigió saber la verdad. Mientras Loki cuestionaba si el cofre no era lo único que había tomado de Jotunheim, Odín finalmente cedió, diciéndole a Loki cómo lo encontró cuando era un bebé y lo adoptó, ya que había sido abandonado por Raufei, su padre biológico. Mortificado, Loki le pidió saber por qué lo hizo, negándose a aceptar como respuesta que solo era un niño inocente. Odín entonces reveló que pensaba usarlo a él para formar una alianza en los nueve mundos y fomentar la paz permanente, pero luego confesó que había pocas esperanzas de que esto sucediera. Loki entonces cuestionó si él era un monstruo o nada más que otra reliquia rogada que Odín encerraría dentro de su cámara hasta que finalmente podría tener algún uso para él. Al descubrir su verdadera herencia, Loki creía que Odín nunca hubiera puesto a un gigante de hielo en el trono de Asgard, razón por la cual prefería más a dolor, permitiendo que su hermano obtuviera el amor y el respeto de su padre mientras Loki había quedado atrás. Loki furiosamente reprendió a Odín, acusándolo de usarlo como una herramienta para la paz hasta que Odín, vencido por el estrés, cayó en el sueño de Odín. Al ver esto, Loki llamó desesperadamente a los Einarjar para ayudarlo. Con Odín acostado en una cama mientras estaba en el sueño de Odín, Loki se sentó junto a su madre Frigga, y le preguntó por qué se le había ocultado la verdad sobre su herencia durante tantos años. Frigga insistió en que no querían que se sintiera diferente, y que no debía perder la esperanza en que Odín despierte y Thor vuelva de su destierro en la tierra, aunque Loki cuestionó qué esperanza aún quedaba para Thor, con Frigga diciendo que siempre había una razón detrás de las acciones de Odín. Antes de que Loki pudiera irse, un guardia llegó y le presentó el poderoso bastón de Odín, el Gungnir, y pronunció a Loki como el nuevo rey de Asgard, ya que Odín no podía gobernar. Loki ocupó el trono en el lugar de Odín, deleitándose con todo el nuevo cargo que le fue otorgado mientras estaba sentado en el palacio real de Balasthalf, considerando como asegurarse de mantener el poder de gobernar los nueve mundos durante el mayor tiempo posible. Mientras estaba en el trono, Loki fue visitado por los tres guerreros Isid, quienes se sorprendieron de inmediato por la ausencia de Odín. Cuando exigieron hablar con Frigga, Loki dijo que ella no abandonaría el lecho de Odín bajo ninguna circunstancia, por lo que les propuso hablar con él mismo directamente si tenían algún problema. Acto seguido, se anunció como el nuevo rey y les exigió arrodillarse frente a él. Aceptando a regañadientes a su nuevo rey, los guerreros le pidieron traer de regreso a Thor, pero Loki se negó, afirmando que su primera acción como rey no podía ser deshacer la última orden de su padre, insistiendo también en que los asgardianos necesitaban cierta coherencia antes de iniciar una guerra contra Jotuneim, que fue causada precisamente por la conducta arrogante de Thor. Antes de que Volstak pudiera seguir discutiendo el asunto, Loki les ordenó que se fueran, y Fandral apartó a Sif antes de que pudiera enfrentar al rey Loki. Buscando asegurarse de que no había riesgo de que Thor regrese a Asgard, Loki visitó a su hermano en la tierra, donde Thor había sido capturado por Shil, mientras intentaba recuperar el Mjolnir. Thor le preguntó a Loki qué había pasado en Asgard, pero Loki decidió mentirle afirmando que Odín murió por estar emocionalmente destruido por la actitud de Thor y su próxima guerra contra la Ufei. Loki luego informó a Thor que se vio obligado a asumir el trono y que la paz dependía del destierro de Thor de Asgard. Cuando Thor intentó convencerlo de hacerle volver a casa, Loki declaró que Frigga prohibió su regreso. Thor aceptó con tristeza, y se despidió de su hermano, aceptando permanecer en la tierra por el resto de su vida. Después de dejar a Thor en su celda para ser interrogado por Philip Coulson, Loki intentó levantar el Mjolnir, pero falló, ya que la traición a la confianza de su hermano demostró que no era digno de empuñarlo, para gran molestia de Loki. Loki luego viajó de manera clandestina a Jotuneim, donde visitó a la Ufei. Sin embargo, al verlo, la Ufei le ordenó a sus gigantes de hielo ejecutarlo, solo para que Loki se presentara como el que les había dado un pase seguro a Asgard para intentar robar el cofre de los antiguos inviernos, afirmando que lo planeó todo para interrumpir la coronación de Thor. Loki llegó a un acuerdo para permitir que la Ufei asesine a Odín mientras aún estaba en el sueño de Odín y se llevara el cofre de los antiguos inviernos de vuelta a Jotuneim, que Odín les había arrebatado hace tiempo, para que Loki siga siendo rey. La Ufei aceptó la oferta de Loki y le permitió irse. Al regresar a Asgard a través del puente Bifrost, Loki fue confrontado por Eindal, quien afirmó que Loki estaba usando su magia para bloquear su visión sobre él en Jotuneim igual que los gigantes de hielo que se infiltraron, haciéndole sospechar que estaba planeando algo. Sin embargo, Loki afirmó que los poderes de Eindal se estaban debilitando después de sus muchos años de servicio en Asgard, y le preguntó si Odín había temido alguna vez a Eindal a pesar de su increíble poder, a lo que Eindal respondió que no, ya que era leal a su rey. De inmediato, Loki le recordó que él ahora era su rey y, por lo tanto, se veía obligado a obedecer sus órdenes. Cuando Eindal aceptó, Loki le ordenó que no permitiera que nadie más usar el Bifrost hasta que reparara todo el daño causado por Thor. A pesar de sus órdenes directas, Loki pronto descubrió que los tres guerreros y Sif habían viajado a la tierra a través del puente Bifrost. Sabiendo que su hermano pronto se enteraría de sus mentiras traidoras, Loki decidió que no tenía más remedio que silenciar a todos los que le habían traicionado. Acto seguido, Loki se reunió con Eindal en el observatorio por desobedecerlo. No obstante, Eindal dejó en claro que sabía que Loki era responsable de traer a los gigantes de hielo a Asgard y, por lo tanto, había traicionado a su propia familia y a los asgardianos. En respuesta, Loki procedió a despojar Eindal de su autoridad y finalmente le ordenó abandonar el reino. Sin embargo, Eindal, ya libre de su lealtad hacia el nuevo rey, sacó la espada ofund para eliminar a Loki, pero este último convocó el cofre de los antiguos inviernos con su magia, congelando a Eindal antes de que pudiera atacarlo. Mientras Eindal moría lentamente, Loki envió al Destructor a la tierra para matar a Thor, junto con los tres guerreros y Sif. Loki observaba desde el Palacio Asgardiano mientras el Destructor provocaba destrucción en Puente Antiguo, Nuevo México, donde los fugitivos asgardianos enfrentaron al Destructor. De repente, el aún impotente Thor se acercó y le suplicó a su hermano que permitiera que todos los humanos vivan y tomara su vida en lugar de ellos. Aceptando, Loki hizo que el Destructor golpeara a Thor, rompiéndole todos sus huesos y matándolo. Sin embargo, esto ayudó a demostrar la valía de Thor, quien recobró sus poderes al recuperar el Mjolnir, y derrotó fácilmente al Destructor mientras Loki observaba con horror. Desesperado por que sus planes no resulten, Loki permitió que Laufey y algunos gigantes de hielo entren a Asgard, quienes llegaron a la habitación de Odín, atacando y derribando a Frigga. Laufey se burló mientras preparaba su asesinato, pero en el último segundo, Loki también entró a la sala y le disparó a Laufey por la espalda con el Gungnir. Mientras Laufey miraba conmocionado, Loki le dijo que su muerte iba a provenir del hijo de Odín, y lo eliminó con otro disparo del Gungnir. Cuando Frigga corrió hacia él, Thor apareció frente a ambos, ya que Eindal se había liberado del hielo para regresarlo a través del Puente Bifrost. Thor expuso los engaños de Loki, con este último declarando que solo hacía respetar las órdenes de su padre, con Thor enojándose aún más, provocando que Loki le dispare con la energía de su lanza y ambos procedieron a luchar antes de dirigirse al Minbihor. En el Puente Arcoiris, Loki dirigió todo su poder a Jotuneim, donde comenzó a desgarrar el centro del planeta. Él luego usó el cofre de los antiguos inviernos para que la energía siguiera destruyendo lentamente el planeta para que pudiera ser reconocido como el rey que terminó la guerra. Thor trató de convencer a su hermano de no acabar con una raza entera, pero Loki se negó y argumentó que masacrar a los gigantes de hielo era lo correcto. Finalmente, Loki amenazó con matar al reciente interés romántico de Thor y Ayn Foster, lo que provocó que ambos siguieran luchando. Cuando llegaron al Puente Arcoiris, Loki fue arrojado por el borde y apenas pudo sostenerse del lado. Este le rogó a su hermano que lo ayude, pero cuando Thor se acercó, Loki lo engañó mostrando que se trataba de una ilusión y lo atacó por la espalda. Cuando Thor yacía herido en el suelo, Loki creó múltiples versiones de sí mismo, todos riéndose maniáticamente de él. Thor, enfurecido, golpeó el Mjolnir contra el suelo, causando una onda de choque que provocó que Loki retrocediera. Como a Loki le estaba costando reunir fuerzas para ponerse de pie, Thor se acercó y colocó el Mjolnir en su pecho, impidiendo que éste se levante. Luego, Thor pensó en cómo podría detener la destrucción de Jotunheim, ya que no había manera de detener el rayo de energía. Todo mientras Loki se seguía riendo, hasta que éste vio cómo Thor invocó otra vez el Mjolnir para destruir el puente arcoiris. Horrorizado, Loki le recordó a Thor que si destruía el Bifrost entonces no volvería a ver a Ian Foster, pero Thor lo ignoró y continuó con su tarea para salvar a los gigantes de hielo. Loki eligió saltar sobre su hermano para apuñalarlo por la espalda, pero antes de que pudiera hacerlo, el puente fue destruido y ambos fueron arrojados al aire. Los dos cayeron al abismo, solo para que fueran salvados en el último momento por Odín, quien había despertado del sueño de Odín. Loki intentó convencer a Odín de que lo había hecho todo por él, con Odín rechazando las súplicas de Loki por traicionarlos a todos. Loki, devastado, se soltó deliberadamente y cayó en el abismo, entrando en un agujero de gusano que había sido criado por la energía del puente Bifrost. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el video, si queréis ver más videos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video.